y a veces se convertía en un 4-5 desde acá Navarro filtro la pelota, Bocelli, Bocelli, Bocelli ¡Gol! ¡Gol! ¡De León! Atención, de este lado también hay buenos, buenos jugadores por arriba viajó la pelota, remate de Zabá ¡Gol! 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 ¡De León! ¡Miguel Zabá! ¡Despierta la fiera! Ahí está Gallardo que levanta la cara mete servicio al corazón del área la baja Herrera, el toquecito no puede encontrar a su compañero, el rebote Herrera, ¡Gol! ¡De Pumas! Aguanta la pelota para el Gallo Vázquez y este en cortito para Chema Cárdenas servicio para Martín no hay fuera de lugar se planta frente al arquero saca disparo ¡Gol! ¡De León! ¡Gol que mata la ilusión y la reacción universitaria! ¡Y pone de pie a la fiel afición guanajuatense! ¡Gol! Gracias.